Chiqui Bombón deja la cadena de Telemundo. Esta revela que tiene proyectos en puerta en medio de escándalos en el programa Hoy Día. En medio de la polémica que se suscitó sobre los presuntos malos tratos en el programa matutino Hoy Día de Telemundo y que una de las más afectadas sería la influencer Chiqui Bombón, ha despertado la inquietud si saldría de la cadena televisiva o si se dedicaría a nuevos proyectos. Fue la propia influencer la que decidió publicar una cajita de preguntas y respuestas, nada más y nada menos, en sus historias de Instagram para que sus seguidores preguntaran lo que quisieran sobre ella. Pero hubo una pregunta que llamó especialmente la atención ya que estuvo dirigida a su situación laboral. Al ser consultada sobre cuándo la verán en nuevos proyectos y el deseo de seguirla viendo en la televisión, ella respondió. Muy pronto venimos con un proyecto nuevo, ya se está trabajando en eso. Comentó dejando ver que probablemente su estadía en el programa Hoy Día y en la cadena de Telemundo podrían llegar a su final en los próximos meses. Aunque no ofreció tantos detalles como a sus seguidores le hubiese gustado, pidió que se mantengan en sintonía. No puedo especificar de qué se trata ni qué es porque me da miedo. Esa respuesta no pasó desapercibida entre los seguidores debido a todos los rumores que ha suscitado en el show matutino hoy día. ¿Por qué? Por el presunto maltrato personal por parte del productor. Además de su llegada al programa, siempre se ha rumorado que Chiqui Bombón no ha tenido la mejor relación con el resto de las conductoras. El show ha pasado por diferentes transformaciones que algunas aseguran se debe a que no hay un buen clima laboral y otras por el bajo rating que ha sufrido el programa últimamente y Telemundo en general. ¿Pero qué te ha parecido esto? No olvides dejármelo saber en los comentarios.